lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 22 de mayo libro de hop capítulo 18 bildad describe la suerte de los malos respondió bildad suita y dijo cuando pondréis fin a las palabras entender y después hablemos porque somos tenidos por bestias y a vuestros ojos como viles o tú que te despedazas en tu furor será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego la luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará la sorprenderá su calcañal se afirmará la trampa contra él su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda de todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento la enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido en su tienda morará como si no fuese suya piedra de azufre será esparcida sobre su morada abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles de la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo no tendrá hijo ni nieto en su pueblo ni quien le suceda en sus moradas sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre lo de oriente ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a dios hop capítulo 19 hop confía en que dios lo justificará respondió entonces hop y dijo hasta cuando angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras ya me habéis vituperado diez veces no se apregonzáis de injuriarme aún siendo verdad que yo haya errado sobre mí requería mi error pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi aprobio sabed ahora que dios me ha derribado y me ha envuelto en su red de aquí yo clamaré agravio y no seré oído daré voces y no habrá juicio cercó de vallado mi camino y no pasaré y sobre mis veredas puso tinieblas me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza me arruinó por todos lados y perezco y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño forastero fui yo a sus ojos llamé a mi siervo y no respondió de mi propia boca le suplicaba mi aliento vino a ser extraño a mi mujer aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba aún los muchachos me menospreciaron al levantarme hablaban contra mí todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con sólo la piel de mis dientes oh vosotros mis amigos tened compasión de mí tened compasión de mí porque la mano de dios me ha tocado porque me perseguís como dios y aún de mi carne os haciáis quien diese ahora que mis palabras fuesen escritas quien diese que se escribiesen en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha está mi piel en mi carne he de ver a dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí más debierais decir porque le perseguimos ya que la raíz del asunto se halla en mí temed vosotros delante de la espada porque sobreviene el furor de la espada causa de las injusticias para que sepáis que hay un juicio hop capítulo 20 sofar describe las calamidades de los malos respondió sofar naamita y dijo por cierto mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro la represión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia no sabes esto que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra que la alegría de los malos es breve y el gozo de limpio por un momento aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocar en las nubes como su estiércol perecerá para siempre los que le hubieren visto dirán que hay de él como sueño volará y no será hallado y se veía nunca más le verá ni su lugar le conocerá más sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó sus huesos están llenos de su juventud más con él en el polvo yacerán si el mal se endulzó en su boca si lo ocultaba debajo de su lengua si le parecía bien y no lo dejaba sino que lo detenía en su paladar su comida se mudará en sus entrañas y él de áspides será dentro de él devoró riquezas pero las vomitará de su vientre la sacará dios veneno de áspides chupará lo matará lengua de víbora no verá los arroyos los ríos los torrentes de miel y de leche restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó y no los tragarán y gozará por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres robó casas y no las edificó por tanto no tendrá sosiego en su vientre ni salvará nada de lo que codiciaba no quedó nada que no comiese por tanto su bienestar no será duradero en el colmo de su abundancia padecerá estrechez la mano de todos los malvados vendrá sobre él cuando se pusiere a llenar su vientre dios enviará sobre él el ardor de su ira y la la llover sobre él y sobre su comida huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará la saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo y la punta renumbrante saldrá por su hiel sobre él vendrán terrores todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros fuego no atizado los consumirá devorará lo que quede en su tienda los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él los renuevos de su casa serán transportados serán esparcidos en el día de su furor esta es la porción que dios prepara al hombre impío y la heredad que dios le señala por su palabra